Oye Flopensio ¿Qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que las ultimas 4 noches Intentar hacer trucos de magia y acabar haciendo otra cosa No, vamos a ir directo a las chicas del cable ¡Las chicas del cable! ¡El ultimo episodio es LAS CHICAS DEL CABLE! Bueno papuchines, aquí tenemos una bomba ¿Se acuerdan que les dije hace unas semanas que me estaba mudando? Bueno, no he terminado de hacerlo Pero igual estaba buscando un pie para la cámara Y me he encontrado con este pote que tiene algo adentro Que ya me está dando asco abrirlo Tenemos como visitante en la Trujillo House Al señor Tintín ¿Está bien o qué? Lo que quiero hacer es abrir esta bomba Intín, ¿quieres oler como huele esto? Te reto, te reto a que yo abro así y metas la nariz ahí Sin vomitar Tintín, ¿quieres abrir el pote? Mete la nariz sin vomitar Ahí viene el pote, a ver a que huele ¿Horrible? ¡Inmundo! ¡Uy, yo quiero oler! ¡Uf, marica! ¡Marico, que feo huele! ¡Que feo huele! ¡Uf, huele horrible! ¡Marica, me vas a añadir al almuerzo! ¡Sí! ¡Ay, lo voy a sacar! Bueno, 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 ya estoy preparado Parece que fuera un guarimbero Que va contra protestar ahí en Venezuela Pero no lo soy No lo soy Voy a hacer una miniatura de esto Seguí un huevo porque sonrío Pero estoy capaz ¡Sí, amigo! ¡Mi amigazo! Ahí estamos, ¿no? ¡Mi amigazo! ¡Tintín! ¡Va! Ahí está Necesitamos botar esto Huele horrible ¿No saben lo horrible que huele? Yo lo voy a echar ahí, Tintín Acércate Sé que tienes miedo Porque no tenemos tipo de protección Pero, Tintín, apenas eche esto ¡Ahí! ¡La cigarra! ¡Chaca! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle sofre! ¡Jejeje! ¡Uf! 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 ¡Y de contra! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ciro, no, sí, no! ¡Ciro! ¡Yo no veo nada! ¡Pero! ¡Miren! ¡Es una bomba! ¡Era como que huevo a Tintín! ¿Estás bien? ¡Uf! 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 Dice papi cada dos segundos! El ve lo tiene muy... El ve a cada rato, ¿no? ¿Oíste? ¿Oíste? ¿Sentiste? ¿Ya ves? ¿Por qué dicen vos? Nadie en Colombia, más nadie dice vos ¿Por qué? Eso es muy argentino, ¿no? Este es el valle, el valle es en vos ¿Pero no hay una explicación o debe haber? Bueno, eh... Según el diccionario de Wikipedia Hemos buscado... Y dice que vos es... Es un sinónimo de tú Yo no digo pan con n sino con m Eso me lo habían explicado pero no entiendo ¿Cómo es pan con n? Pues pan se escribe con n Pero dilo, dilo Pan Ok, y con m... Pam Pam Ahí hace un... Ajá Un pa dentro Y el... Aquí por eso no, pero ya hablando normal se me sale el pam Tú dices... ¿No tiene pedacito de pam, bro? Así, ¿no? Cuando salgo del valle me doy cuenta ¿Oís? Es que no es calenga, es un payuno Ah, del valle del cabo Venezolano, ahorita me escuché en una nota de voz y decía Que venezolano soy Que... La diferencia... Es que ahorita como que no me escucho Pero si lo escucho en un celular es como que... ¿Eso soy yo? Es en mi voz La gente que va a ver el video sí va a notar la diferencia Entre nosotros, ¿no? Y va a notar lo caleño que hablo, va a Juno que hablo Cuando le pego una dirección a uno ¿Cómo es? ¿Dónde me queda como centro? Uhhh Uhhh Es que ya puedes pompear Pero ves, así, así, así Usted llega a la esquina Sí Y vueltea mano derecha Sí, ¿cuál esquina? A la esquina de allí Ok Y la que te caes allí ¿Pero ya? Sí Entonces ahí vueltea mano derecha Y sigue derecho, derecho, derecho Cuando llegues al final donde está la estación del mío De nuevo a mano derecha Ok Y sigue derecho Y ahí llega derecho Llega a la parte grande y está como centro Y llega Y llega Yo soy un pobre venezolano que no va a llegar nunca a esa dirección Chicos, ya va a que tuvimos un problema técnico Así que vamos a hacer un chacataquimiento aquí 4, 3, 5, 2 Estamos preparados con esta producción magistral ¿Asume pan de uno? No, tiene queso, recuerdo Ah, tiene queso, ahora no tengo que usar el queso No, no, no.. Y… No, no, no... y seguimos andando en la bicicleta y quisiera agarrar el atardecer para para papá papá puchines esto es brutal sé que los dos tienen mucha azúcar esto tiene azúcar cantidad miren esa grosería de color pero siento que me va a dar un poco diabético era totalmente cierto lo que decía que a todos le echan limón y le echan azúcar es como que lleno de limón y lleno de leche con el sabor brutal no hay forma de comer este rapado sin que te manches pero es delicioso entiendo como el limón puede lograr una textura tan maravillosa como esta es una locura se murió la cuchara la cuchara se bajó en este mar de hielo es como el de mami no ya no te mueras el otro lado de Colombia solo es muy caleño pero bueno coméntame ahí si estos son los mejores ahora se hizo una bulla increíble o cuál es es el lugar a donde ir a comer esto pero según internet este es el lugar bueno ya casi me terminé todo el raspado este así que nos vamos me perdí el atardecer también así que vamos a otro lado a ver que cómo termina este vídeo de hoy quedamos bien no palabras colombianas un raspadito vamos a ver qué más hay en cali esta noche